¡Venga, venga! Se están intentando los rotadores que hasta el momento han tratado de colocarlas en secuencia el resto de los que tratan es de colocar el marido número de bolsas posible esto lo han seleccionado, ahora es que se han indicado para todos en esta ocasión ha cambiado el programa y no intenta colocarse en secuencia el robo se acaba siguiendo en secuencia y corte las 5 pelotas y va colocando secuencias un saludo ¿Vos? ¿Vamos Gracias.